por la que Claudia Sheinbaum Pardo hace dos cosas. Uno, perseguir a la oposición a través de su fiscal Carnala para estar inventando delitos, ya por lo menos que le cambien, porque hace un año a mí me acusaron de secuestradora y ahora acusan a mi compañero de secuestrador. No nos preocupa, en lo absoluto, no nos preocupa. Para ser jefe de gobierno y que volvamos otra vez a la robadera, me lo chingo con pelotas llanas de 500, les doy de 20 pesos para los pobres, como quiera confunden los pobres los de 20 con los de 500, ¿no? ¿Cómo te late, va? Aparte, pues también me pongo a hacer un chingo de casas para los migrantes, como quiera, pues las asociaciones nos dan dinero, ¿no? Que para la casa del migrante, y no lo chingamos nosotros, aunque no me la crean, así es esto. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Ya estamos de vuelta para darles con todo a los opositores que no descansan. Ahora sí que ellos sí no descansan. Uno, pues se puede ir de vacaciones. Yo en mi caso, pues también tengo otro tipo de negocios. Vendo autos, compro, etcétera. Hago más cosas en plataformas. Por eso es que luego me tengo que ausentar, porque pues también hay que atender los otros changarros. Pero ya estamos aquí de regreso, amigos, porque ya saben que se vienen elecciones y estos opositores no van a descansar hasta que quieran obtener la Ciudad de México. Y no solo eso, también están creyendo que pueden ocupar un puesto en la presidencia de la República, en sus sueños totalmente guajiros. Aquí la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya saben que se molesta que le digan que es su majestad o su divinidad o su reina, porque lo toma demasiado personal. Aquí chequen el discurso que dijo, amigos, hizo reír a todos, de hecho. Y posteriormente, ¿cómo salió mi estimado Globolín Jackson a darle la paliza de su vida? Vamos a checar esto, amigos. Presidente Andrés Manuel López Obrador, jefa de gobierno Claudia Shein-Mompardo, empresarios, madres de familia, vecinas, vecinos, estudiantes, jóvenes, quiero darles una buena noticia. En el dos mil veinticuatro, esta Ciudad de México va a ser gobernada por la alianza. Y aquí, en este gran escenario, podemos ver al próximo candidato a la jefatura de gobierno. No voy a decir nombres, pero ya lo estamos viendo todos. y vamos a quitarles, a arrebatarles la Ciudad de México. es por esa y esa es la razón y esa es la razón por la que Claudia Shein-Mompardo hace dos cosas. Uno, perseguir a la oposición a través de su fiscal Carnala para estar inventando delitos. Ya por lo menos que le cambien. Porque hace un año a mí me acusaron de secuestradora y ahora acusan a mi compañero de secuestrador. No nos preocupa en lo absoluto, no nos preocupa. La 4T se define por... Pues bueno amigos, ahí escucharon un poco de las incongruencias que dice esta señora. Ah, que tampoco le gusta que le digan señora, perdón. Esta señorita alcaldesa y van a ver ahorita como Globolín Jackson la destrozó completamente. Vamos a ver este video. Hola, buenas tardes. Muchos de aquí ya me conocen para que luego no empiecen a ladrar. Uy, ya llegó la que se cree mucho, ya llegó la que se compra ropa en las grandes en las grandes tiendas. Yo no tengo la culpa de que ustedes sean pobres perros, ¿ok? Así se los pongo en corto, así de fácil y conciso. Me presento ante ustedes hoy su lacraldeza del mundo mágico de la Cuauhtémocas, Ratasandra, sí, la que viste mejor que toda esta bola de suripantas. Ratasandra, Ratasandra Huevas, lacraldeza de la Cuauhtémocas. Y estamos aquí primero pues porque me invitaron toda la perrada de aquí. Me dijeron veinte, Ratasandra, está echando la mano o no, ya que tú estás bien posicionado ahorita en la Cuauhtémocas y mucha gente te está siguiendo, vente para acá, échando la manita, ¿no? Y pues ahora sí quiero felicitar a toda la perrada, a Meco Cortés, Espermeco Cortés, a Malito Moreno, a los del cártel inmobiliario, por acá atrás está también mi querida la del INAI, que no sabe ni para qué chingado sirve el INAI, pero pues ahí anda de pinche metiche y argüendera, ¿no? Ya ha quedado por la caballona y así, ¿no? Y hoy estamos toda la perrada y me siento muy contenta porque estamos todos aquí en corto para hacer un reclamo al gobierno federal. Ya basta, ya basta, señor presidente, ya basta, Claudia Sheinbaum, pardo, ya basta de tanto acoso. Yo no sé por qué traen de los huevos a mi querido, a mis queridos del cártel inmobiliario, pues eso, ¿qué? Si ahorita acaban de salir el cártel de Andy, ¿qué es más importante? El cártel de Andy que el cártel inmobiliario. Dejen en paz a mis perros, así de fácil, ¿por qué los andan siguiendo Claudia Sheinbaum, pardo? ¿Por qué andan siguiendo a mis perros del cártel inmobiliario? Déjalos, Claudia, déjalos que hagan su negocio, también ellos tienen su derecho. Yo, por ejemplo, ahorita me la paso grabando videos en toda la Cuauhtémoc diciéndoles que estoy tapando baches, que estoy poniendo topes, que estoy remodelando la carpeta asfáltica, dice también, dice que una casa para el migrante, ahí para que se vayan a vivir todos los pinches mugros apestosos y gerionos del fundillo, allá no haciendo hamburguesas, aunque la estoy cagando, porque tiro, o sea, no sé nada, pero yo ahí le hago a la mamada en los videos y también me atacan, el gobierno federal me ataca, me mandó la Guardia Nacional por tirarle el queso a una carne, sigue el pinche escuincle que me pidió la hamburguesa, me dijo, démela sin carne, es una caldeza, por eso yo la volteé, ahí está, traga perro, sí, y la gente no entiende eso, la gente me pide las cosas, por ejemplo, ahorita que tende los huevos a mis compadres del cártel inmobiliario, pobrecitos, ahí se andan amparando con la gorda piñas y con la Teresita de los amparos, ahí andan, amparo y amparo tras amparo, ¿por qué? Pues me lo tenen de los huevos, tú también, Claudia Sheinbaum, pardo, ¿por qué haces eso contra ellos? Si son unas blancas palomitas, ahora que ya estamos todos reunidos aquí, quiero felicitarlos porque sí vamos a ir juntos por todas las elecciones que vengan, sí, yo, como su lacraldeza, la menos violenta, la más ecuánime, que no se nos violenta ni nada, yo la ratazandra huevas, pues próximamente voy a ser la jefa de gobierno, ¿no? Quiero ser jefa de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo la experiencia, mira, para ser jefa de gobierno y que volvamos otra vez a la robadera, me lo chingo con pelotas llanas de 500, les doy de 20 pesos para los pobres, como quiera confunden los pobres los de 20 con los de 500, ¿no? ¿Cómo te late? ¿Va? Aparte, pues también me pongo a hacer un chingo de casas para los migrantes, como quiera, pues las asociaciones nos dan dinero, ¿no? Que para la casa del migrante, y no lo chingamos nosotros, aunque no me la crean así de es esto, así de fácil, si no pregúntale a la Márgara cuando hizo lo de las guarderías de ABC, ¿cuánto pinche billete no se metió? Yo no, Márgara, más porque está también atrás y no me escucha bien, pero la Márgara le sabe a esto, a la pinche robadera, es lo único que sabemos hacer, por eso estamos en contra de este pinche gobierno que no nos deja hacer nada, mira, en mi alcaldía no me da mucho presupuesto para poder hacer las grandes obras que yo quiero hacer, quiero poner en una calle, en la calle principal, la calle de las estrellas, y obviamente pues va a estar mi estrella en primer lugar, después la de mi familia en primer lugar, y así, pura familia mía, de esas que andan extorsionando en los tianguis, pura familia mía, ahí en el paseo de las estrellas, o sea, quiero hacer, ahí en la Cuauhtémoc, quiero hacer como Las Vegas, pero este pinche gobierno, incluyendo el de Claudia Sheinbaum, pardón, no me deja, no me da presupuesto, no fui, me chingó las láminas que tenía yo como un muro para que no se metieran los pinches que dio uno de los migrantes, fíjate, o sea, la jefa de gobierno defendiendo al pueblo, en vez de que nos defienda a nosotros, que ahí te va una pinche lana por acá, ahí te va otra corta, y entonces es lo que no queremos nosotros, por eso quiero llegar a ser jefa de gobierno, para que toda mi perrada que está aquí atrás de mí, ya, gocemos de los privilegios de antes, sí o no, perros, eh, o sea, que gocemos de esos privilegios donde nadie nos decía nada, donde nosotros podíamos humillar a los pinches trabajadores, pinches mexicanos, mugrosos, prietos, y nadie nos decía nada, ahora no puedes hacer eso porque este gobierno, uy, defiende al pueblo, no se diga Claudia Sheinbaum, pardo, defiende al pueblo, entonces imagínate, qué es lo que vamos a hacer nosotros, o sea, nos tenemos que acatar a lo que nos diga este gobierno, o sea, no, nosotros también necesitamos robar, necesitamos hacer nuestro dinero, yo me hice política, primero porque soy prepotente, segunda porque dicen que soy una mierda, por eso me hice política, dije, va, sin ni su madre, yo le doy los madrazos, ¿no? Ahora, que corrían los viejitos de ahí de mi casa, pues se ponen afuera de mi casa los viejitos, se ponen con sus cumbias, mugrosos, nacos, apestosos, cómo se ponen a bailar cumbia, a mí me gusta, pues otra música, desde que ya soy acá, la claveza, desde que me he visto bien, me gusta pura música clásica, por ejemplo, capas de la sierra, horóscopos de Durango, los temerarios, los buquis, broncos, o sea, pura música clásica, ¿no? Hay que saber escuchar música buena, y estos viejitos, puras cumbias, que pusieron su sonido, no, pues en corto y en caliente, que los corro de mi cantón, ¿no? Así no se vale, perturban mi vida, perturban mi tranquilidad, por eso quiero ser jefa de gobierno, para mirar con caliente, y cuando yo sea jefa de gobierno, a construir en el Zócalo, un chingo de plazas comerciales, de pura ropa, de pura ropa de marca, para vestirnos bien todas las lacraldesas, ¿no? Entonces, por eso nos tienen mucho miedo, en especial tú, Claudia Sheinbaum Pardo, y quiero darles este mensaje, ya para terminar, quiero darles este mensaje, al gobierno federal, y también a Claudia Sheinbaum Pardo, de parte de tú, la claldeza, Ratasandra Huevas, que no nos van a ganar, en el Estado de México, como la béisbol, como la béisbol, vamos a ganar, a mí, a veces hasta digo, me duele la cabeza, de estar pensando tantas cosas, o sea, Alejandra del Morral, Alejandra del Morral, va como 40 puntos, arriba de la, de su candidata, la desquepina, o sea, y nomás para que se la sepa, mi hijo, pues si nosotros sabemos hacer fraudes, así de fácil, no tienen candidata, para el Estado de México, no tienen candidato para Coahuila, o sea, no tienen candidato, ahorita ustedes, la derecha, la izquierda, la oposición, no tienen candidato, ¿quién es su candidato? Nadie, porque nadie sigue al presidente, me siguen más a mí, mis redes sociales, que al presidente, o que a Claudia Sheinbaum Pardo, entonces, yo soy más popular que ellos, y eso que únicamente, soy la claldeza de la Cuauhtémoc, así es que les digo, claro y conciso, al gobierno federal, y a Claudia Sheinbaum Pardo, 2024, pues es para nosotros, ¿no? La jefatura de gobierno, para nosotros, el Estado de México, para nosotros, como se llama nuestra coalición, de parte de su alcaldesa, Rata, Sandra Huevas, juntos, chinguemos a México. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya vieron como la dejaron completamente muda, vamos a seguir colaborando, les tenemos unos muy buenos videos, ya platiqué con Globolín Jackson, vamos a hacer algo que no se imaginan, se los digo, no, mejor espérenlo, porque ya en estos días, sabrán esta gran sorpresa, que tenemos donde los dos, vamos a salir, a hacer parodias, de estos personajes, por primera vez, nos vamos a juntar, en persona, digo, ya lo conozco en persona, pero me refiero, a hacer parodias, cada quien, a uno de estos, nefastos opositores, espérenlos próximamente, espero que también les haya gustado este video, compártanlo muchísimo, dejen su like, suscríbanse, y nos vemos, hasta la próxima, bye.